Porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Cuando la muerte se inclina a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales cuando la muerte se inclina. No valga la medicina, ni las artificiales, y lo caldo de gallina, con todos sus materiales. La mujer que quiere a dos, no es falsa signo advertida, no es falsa signo advertida, la mujer que quiere a dos. Si una vela se le apaga, la otra le tiene encendida, si una mujer quiere a dos, no es falsa signo advertida. ¡Querreque! 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 ¡Querreque!